Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República ha sido estabilizar taludes en este sector, hemos desarrollado una inversión de 1.7 millones de dólares, no sólo se ha intervenido este talud sino que también otras zonas aledañas y pues alrededor de este sector pues también vamos a hacer otras obras importantes de mitigación para poder solventar de manera definitiva el problema de la familia. Sabemos que de alguna manera pues en cada invierno las familias de este sector han estado en riesgo y es por eso pues que es necesario redoblar esfuerzos, poder desarrollar proyectos y más en este momento que estamos en la etapa de verano que pues tenemos que aprovechar a poder desarrollar todas las obras necesarias para poder solventar la problemática que tienen muchas familias que viven aún en estado de vulnerabilidad. Si bien es cierto pues si vamos viendo hemos hecho varios proyectos pero aún así no es suficiente, tenemos que seguir redoblando esfuerzos, tenemos que seguir trabajando en varias obras, una de ellas pues es proyectos en el sector de brisas de San Martolo como por ejemplo la estabilización de taludes que se ha estado desarrollando, otros proyectos pues que ya nosotros de alguna manera estamos ejecutando como por ejemplo en el sector del Matazano, en Soyapango estamos desarrollando un proyecto de mitigación, en Jardín del Boulevard pues estamos continuando con obras de mitigación y esperamos antes del invierno pues ya poder haber terminado ese proyecto. En la colonia Santeduviges por ejemplo también estamos desarrollando obras de mitigación, estamos trabajando para que a más tardar pues antes del invierno pues ya el proyecto también esté totalmente terminado, hay obras que estamos por finalizar también en condominio satonal, en Soyapango, hay algunas actividades que todavía estamos por concluirlas para poder ya terminar el proyecto que estamos desarrollando en ese sector. De igual manera pues acabamos de contratar dos proyectos más, uno en la colonia del Bosque en San Salvador y la otra en la colonia del Manzano donde sabemos que también pues hay riesgo inminente de colapso de la calle y de alguna manera pues también las familias viven en la vulnerabilidad y en el próximo invierno pues podría seguir avanzando la cárcava que está en ese sector. Así también pues estamos con otros proyectos que queremos ejecutar en la Isla 2, en Bosque de Prusia, que son proyectos importantes, de hecho en el sector de calle El Tobogán pues prácticamente ya terminamos el proyecto, pero antes de habilitar el paso pues lo que queremos es iniciar con las obras en el sector de Bosque de Prusia para que estabilicemos la zona y posteriormente pues ya podamos habilitar el paso vehicular en ese sector y que las familias de Bosque de Prusia pues no corran ningún riesgo. Sabemos que ya es un proyecto pues que las familias han pedido por décadas pero lo importante es que vamos avanzando y eso pues por mencionar algunos de los proyectos. Pero bien, el día de ayer pues recibimos también ofertas para las obras en Panchimalquito que son unas obras de mitigación que vamos a desarrollar en el Cantón Panchimalquito para poder solventar un problema que tienen las familias en ese sector, una cárcava que se formó. De igual manera pues este día vamos a recibir ofertas de dos proyectos más, uno pues de las bordas del río Grande de San Miguel que pues vamos a intervenir cerca de 4 kilómetros para reducir el riesgo de inundaciones en diferentes comunidades del sector y otra pues en el río Las Piñas, en el sector de La Unión, donde pues también vamos a desarrollar algunas obras. Pero bien, vamos avanzando con los proyectos, vamos realizando los procesos de contratación y poco a poco pues esperamos ir solventando las problemáticas que tienen diferentes familias en diferentes zonas. Pero bien, esto pues todo esto es parte del Plan Nacional de Mitigación que estamos desarrollando a nivel nacional y como lo he mencionado hace algunos días, el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo pues van a ser los meses en los cuales pues vamos a meterle con mayor intensidad al desarrollo de diferentes obras para poder reducir la vulnerabilidad, no sólo en el área metropolitana de San Salvador, sino que también en la zona occidental y en la zona oriental de nuestro país, donde sabemos que también hay un alto grado de vulnerabilidad y pues queremos solventar la mayoría de los problemas que están en muchas de las zonas vulnerables.